Un grupo de 30 artistas convocados por la editorial Monoblog realizaron un mural frente a la embajada de Rusia para pedir la liberación de los 30 activistas de Greenpeace detenidos por protestar e impedir la perforación del Ártico en busca de petróleo. Por su parte Rusia acusa a los activistas y su barco Arctic Sunrise, registrado en Holanda, de representar una amenaza para la seguridad y el ambiente. Mauro Fernández de Greenpeace Argentina expresó a los medios que los activistas solo se expresan en la misma forma que los artistas se expresan a sí mismos con su trabajo. Surgió a partir de los artistas con un mensaje que lo engloba que es la libertad a los 30 y cada uno plasmará con su estilo y a su forma integradamente, ya que es un mural que está siendo creado en forma colectiva, cuál es su visión sobre la situación, sobre el rol que cumplían nuestros activistas, que son personas como cualquiera de nosotros pero que han hecho algo extraordinario para frenar también una amenaza extraordinaria como son las petroleras en esa región. Por eso también estará un poco en la visión que cada uno tenga, pero insisto en esto, ellos están expresándose libremente por la liberación de esas 30 personas que estaban también expresándose libremente para denunciar un grave crimen ambiental. Por su parte, el presidente Vladimir Putin expresó que los activistas no son piratas, pero enfrentaron crecientes críticas en Occidente, por lo que se considera el tratamiento de mano dura de Rusia hacia el caso actual. Con imágenes de Reuters, El Economista TV